Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio para la serie de Haciendo Todos Los Logros de Minecraft El día de hoy vamos a ir a luchar nuevamente contra la dragona, la vamos a ir a revivir ya que es un logro, pero antes de ir a eso Vamos a hacer un par de logros muy fáciles y pues rápidos que ya tengo preparados para el día de hoy, así que comencemos Pues bueno, comenzando con el primer logro y aprovechando pues de que tengo hambre vamos a hacer ahora si el pastel, ya tengo todo listo por aquí y boom Ok, esto ya estaría, ahora simplemente hay que consumirlo, aunque bueno, creo que eso no es necesario Y bueno, ahora vamos a ir rápidamente a esa pequeña pues torre que hice por ahí Y aquí tenemos que rebotar 30 bloques sobre un slime, ya tengo también los slimes ahí preparados Ahora simplemente subo y nos dejamos caer Bien, ahora sí estamos aquí arriba y simplemente tengo que dar un pequeño salto Ok, creo que es ir así, si no ahorita lo hago más alto y reboto más alto Ok, nos dieron el primer logro que es el de las aves al pastel, bien, ya tenemos el logro del pastel Simplemente hay que esperar a que nos den este logro y bueno, mientras de eso nos vamos al nether y ahora nos vemos Bueno gente, ya estamos aquí de regreso y bueno, han pasado como 20 minutos después del último clip que vieron Ya que ocurrió cuando entré y es que había muchos de estos y pues yo creí que los podía matar Así que me mataron, tomaron mis cosas, algunos se fueron, pero recuperé todo Aunque me costó bastante Y bueno, como última medida pues tuve que reparar la armadura de netherita Que por suerte tenía los lingotes justos y además me crió una espada Pero bueno, ahora sí, vamos a hacer un... Antes de ir ya con la dragona vamos a hacer otro pequeño logro de paso Así que nada, ahora que lleguemos a ese punto nos vemos Pues bueno, ya nos encontramos por aquí, ese es el portal que me va a llevar a... pues al end, al portal Y bueno, ahora el siguiente desafío es nadar con una poción inífuga Y ya después de esto nos iríamos ya al end Así que vamos a hacer Bien, ahora sí, ya con eso ya nos podremos ir ahora sí al end Ya tengo los cuatro cristales que se necesitan para revivirlo Y bueno, no se los dije, pero ya me dieron el logro del slime Así que bueno, rápidamente vamos por aquí Tengo los cristales, sí Tendré algunas cuantas pociones, pero bueno, la última vez no se tiene falta Y espero que esa tampoco Rápido Bien, ahora, según yo es poner este uno de cada lado Y solito se va a activar Dos Tercero Y el cuarto Uy, ahí sí funcionó Está escuchando al dragón Vamos, vamos Bueno, y ahora los dejo con la batalla ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego!